Hola a todos, he vuelto con un nuevo video Esta vez les traigo la review de la figura que ya desde el especial 10 suscriptores pues le va a presentar Pero por algunas cuestiones no las pude, no la pude hacer su review Bueno, vamos a eso El Velociraptor Charlie Ah, que la chocada Párate, párate ahí está Ahí está Esta figura, no sé, me gustó Me ha gustado de las tres figuras que he sacado Que viene siendo la de ECO, la de Delta y este Fue la que más me gustó Me encantó por su modelado Que sí me recuerda a los Velociraptores de Jurassic Park 1 Me gustó Lo único que, eso sí, tengo unos puntos en contra de esta figura Que viene siendo en todas las figuras de los Raptors Bueno, en la mayor parte de esta línea Es de su garrita Su garrita de la pata Que no la tiene a la parada Otra cosa es de que no me gusta De que, bueno, miren los brazos Se ve bien de este perfil, ¿no? Pero ya de acá, pues Se ven bien feos Pues ahí se ve bien Mal Bien, mal, bien, mal Sí, nada más No sé si son mis únicas quejas Bueno, como viene siendo con nosotros Es de un plástico duro También parece que está hueco por dentro Creo Tiene un color verde ¿Qué hay que hay que hay que hay que hay que hay Bueno, hay como sea Verde con rayas negras Pues sí, no hay tanto que decir Esta figura, pues sí Lo que a mí me encantó fue su cara El modelado, miren Como los primeros raptores de la Jurassic Park Bueno, no hay tanto que decir Bueno Y ahora Uy, chales Ahí está Verdad, es que Pues Esto también ha sido de mis quejas De que a la vez no se puede parar Este güey No se puede parar Porque sus patas creo que las diseñaron de una forma más O sea, supuestamente se tiene que poner así Así con las bases Así supuestamente tiene que ponerse Y Se cae La única forma es ponerlo así O también puedes ponerlo así A ver Ahí está Así lo puedes poner también Para que no se caiga Bueno Y ahora es La hora Ahora es la hora De la comparación de los tamaños Pero antes Vamos a ver si este güey se queda parado Vamos Ahí está Nick Van Orwell Aquí la chica Quédate Quédate parado Quédate parado Quédate parado Ah, no está mal Ya, ahora sí Ahora sí No se va a caer No se va a caer Bueno Esta Como hoy vuelvo a reiterar Bueno Mide 11 centímetros Y este Pues con La altura máxima de la cabeza Digo que mide unos 12 centímetros A Unos 13 centímetros 12 centímetros 6.5 Ahora sí Ahora sí Ya Bueno Espero que les haya encantado Esta review De caídas De caídas De Velociraptor Ah, no es cierto Espero que les haya encantado El video No olviden comentar Dar su like Comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Chao